Pues pasamos entonces a la segunda ponencia del Call for Papers y vamos a escucharlo a Alejandro González de Buri con su ponencia Test Driven Infrastructures. Muchas gracias. Bueno, pues, hola a todo el mundo, ¿vale? Y lo primero hay un typo de ese Driven, no Drive. Pero bueno, yo soy Alejandro González, ¿vale? Me uní este poco a una empresa que se llama Eburi, que somos una fintech y nos dedicamos a pagos internacionales, a intercambio de visa, ¿vale? Y si alguien quiere saber algo más sobre eso, pues, después de la charla podemos hablar sobre ello, ¿no? La charla está orientada a hablar de testigo de infraestructura, ¿vale? Y yo vengo desde el mundo de sistemas y siempre he sido un sysadmin, ¿no? Y desde que estamos orientándonos a la parte de DevOps, pues, creo que tenemos que traernos más técnicas que hacen los equipos de desarrollo, pero que nosotros, como creadores de software, que somos los equipos de sistemas hoy en día, no estamos implantando, ¿no? Lo primero quería hablar un poco de infraestructura como código, ¿no? Luis acaba de dar una charla en la que se habla bastante de infraestructura como código, ¿no? Pero un poco sobre resumen sobre ello, ¿por qué tenemos que hacer infraestructura como código? Lo primero es porque conseguimos resultados reproducibles, ¿no? Lo que probamos en un sitio está en otro. Evitamos los Snowflake Servers, el servidor que nadie sabe cómo funciona, lo montó alguien hace dos años y, en fin, a todos nos ha pasado, ¿no? Es mucho más testeable que la infraestructura normal, que también puede ser testeada, pero bueno, ahora sí es más fácil testearla. Podemos automatizar mucho más el proceso de despliegue y de recovery. Es fácil autoescalarla y versionarla, en fin. Todo el mundo, si habéis utilizado un poco de esto, pues, más o menos, os sonará un poco el mantra. Realmente lo que queremos evitar es esta sensación que os he dicho antes, que es que estoy seguro que todos los que habéis administrado sistemas y demás, sabéis, se ha ido de vacaciones el sysadmin que montó el sistema hace dos años y nadie sabe cómo se utiliza, ¿no? Pues, intentamos evitar esto, ¿no? Algunos de los principios, pues, se escriben en archivos para definir la infraestructura. Hay que mantenerla en version control system, ya sea git, svn, mercurial, pero sí es git mejor. Y, bueno, se documenta así sola. Leerlo son suele ser bastante fáciles de leer. Y a mí me gusta mucho esta frase, que espero que nadie le ofenda. Trata a tus servidores como ganado y no como mascota, ¿vale? Los servidores, vamos a destruirlos una vez, otra vez, y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero un detalle importante es que la infraestructura como código necesita testeo, ¿vale? Y en mi experiencia y en donde he estado y yo mismo, muchas veces creamos infraestructura como código, pero no la testeamos, ¿vale? No testeamos el código en sí, ¿vale? Simplemente testeamos que ha funcionado y se ha creado el servidor. Entonces entra en juego este concepto, el TDI, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer esto, no? Pues si hacemos test-driven infrastructure, ¿sabes? Si nos centramos en hacer testeo, mucho antes vamos a encontrar los errores en nuestro código, que es mucho, mucho más barato. Encontrar un error en local es mucho más barato que encontrar un error en producción. Eso lo tienen completamente asumido los equipos de desarrollo. Está completamente integrado en su forma de pensar. Y tenemos que hacerlo nosotros también un poco. Haciendo primero los tests, nos enfocamos en hacer el código que necesito para cubrir esos tests. Y aparte, la calidad del código sube bastante. Es cierto que TDI, pues no sabemos si es una palabra de verdad o bueno, pero realmente puede ser algo, ¿no? ¿Por qué necesito añadir testeo a mi infraestructura? Pues principalmente porque es código, ¿vale? Y el código hay que testearlo. También es importante hablar de qué hay que testear en la infraestructura, ¿no? Porque uno levanta una instancia nueva en Amazon y no hace falta que testeemos que Ansible le ha puesto los permisos 0644 a un archivo concreto. Porque eso sería testear exactamente qué está haciendo Ansible, lo que Ansible dice que hace. Y de eso se encargan los desarrollos de Ansible. Nosotros lo que queremos testear son situaciones que van a escapar a nuestro control, ¿vale? Porque si no entraríamos en un antipatrón de crear test para cosas que ya están testeadas y perderíamos demasiado tiempo. Entonces, pues siempre hay situaciones en que la despliega una infraestructura basada en variables que pueden cambiar. Y esos son los casos en los que tenemos que centrarnos. Bueno, cuando hablamos de cómo funciona el TDD o el TDI, siempre funciona igual. Lo primero que se hace es que se escribe un test que falla. Escribimos, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo que llevaré por toda la presentación, esta instancia tiene que tener un servidor Postgres instalado, ¿vale? Lanzamos ese test y ese test debería fallar. Si no falla hay que refinarlo. Justo después escribimos el código que hace que ese test pase y después refactorizamos ese código para que sea más mantenible, ¿vale? Este principio, que es el mismo del TDD, es completamente aplicable a nuestro desarrollo de infraestructura. No hay que hacerle absolutamente nada. ¿Cómo testeamos y cómo sería la pirámide de testeo para la parte de infraestructura? ¿Vale? Pues es importante que tenga formas de pirámide. Es importante que nos centremos en que la mayoría de los tests sean los low-level tests. Estos tests nos ayudan a testear los definition files, ¿vale? En caso, si utilizáis Hansible, ¿vale? Pues los playbooks, si utilizáis Puppet, Terraform, CloudFormation. Lo que sea, pues los archivos en sí. Tenemos que testear que no haya errores de sintaxis, que haya buenas prácticas en el código, etc. Una vez tenemos eso testeado, nos pasamos a los medium-level tests, que es el momento en el que testeamos que nuestros roles funcionan como esperamos. Que en el caso anterior, por ejemplo, aunque esto sea un poco más antipatrón, pero bueno, por simplificarlo, que el rol de Postgres ha instalado Postgres, ¿vale? Serían los medium-level tests. Y en el punto de high-level tests, lo que nos centramos es comprobar la integración entre sistemas, que mi backend se conecte a mi frontend, o viceversa, mejor, y la integración en la nube, ¿vale? Es importante que evitemos lo que se suele llamar el cono de lado, ¿no? Muchas veces los tests de alto nivel nos dan seguridad. Pasa mucho el caso con los desarrolladores que tienen muchos end-to-end tests. Y es un problema porque nos dan una falsa sensación de seguridad, lo primero. Y segundo, son increíblemente lentos comparados con los tests de bajo nivel, ¿vale? Estos tests tienes que integrar sistemas y si tu código tarda mucho en llegar a producción, pues estamos rompiendo con la parte de DevOps, ¿no? Pues ahora os voy a hablar un poco de más en profundidad de cada tipo de test, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar un poco en hablar sobre Ansible al principio y después explico cómo se hace con el resto de tecnología, pero porque básicamente yo me centro más en la parte de Ansible y hacemos más cosas con él. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, nosotros? Lo primero que hacemos con Ansible es que utilizamos un Lint. Un Lint no es más que un análisis estático de tu código, que se encarga de comprobar si hay algún tipo de error de sintaxis, si cumple con las buenas prácticas, y en caso de Ansible es el Ansible Lint. En este caso, simplemente lo veréis ahí, lanzo el Ansible Lint contra mi playbook y automáticamente me da el error que me da siempre, que es no le he puesto un nombre a la tarea de Ansible, que eso me pasa al 50% de las veces. Una vez hemos comprobado que eso y lo hemos arreglado, que eso ya está bien, podemos lanzar, por ejemplo, el playbook con menos menos check y menos menos div, ¿vale? Repito, esto es un caso de Ansible específico, ¿vale? Esto va a comprobar que el playbook funciona, que los módulos están completos, que puedo conectarme al servidor que quiero lanzar, mi entorno de prueba, el playbook, y cómo quedaría en el estado posterior. Si alguno utiliza Ansible, yo sé que el menos menos check a veces no es tan sencillo de utilizar, porque no hay muchos problemas, porque si se basa en información que recoges dentro del playbook y no ejecutas esa tarea tienes un problema, pero bueno, pero es una opción y eso se puede solucionar y si creéis, lo vemos después. Aquellos que no les gusta Ansible lo utilizan en otro tipo de herramientas, como por ejemplo Chef, pues puede utilizar Food Critic, que se encarga de hacer la parte de linteo también y demás, la gente de Puppet, Puppet Link, Puppet Parser, Docker tiene un Docker Link también por ahí en GitHub, y por ejemplo CloudFormation y Terraform, creo que los dos vienen integrados con un comandante que se llama Validate, que sirve para exactamente lo mismo, ¿vale? Con eso cubrimos los low-level tests. Podéis hacer más tests si queréis, pero es una forma sencilla, por ejemplo Chef creo que tiene Chef Sol o Chef Spec. Los medium-level tests. Aquí vamos a integrar, vamos a testear que el rol que hemos escrito hace lo que queremos, ¿vale? En este caso yo soy muy fan de esta herramienta, ¿vale? Es un buen test framework, y hay otras opciones, pero yo me voy a centrar en hablar de esta porque creo que es el más poderoso que hay ahora mismo, ¿vale? InSpec es un framework de testeo, ¿vale? Está escrito en Ruby porque lo ha hecho la gente de Chef, y una de sus ventajas es que está escrito en una sintaxis human-readable, no es como Gherkin, ¿vale? Pero es bastante elegible, y puedes lanzar tus tests, pues eso, por SSH, local, Docker, WinRM, lo que queráis. Bien, sencillo simplemente para que lo veáis, la instalación de InSpec es muy sencilla, es una gema, pues G, install, InSpec, y poco más, ¿vale? Viene con una herramienta que es el init profile, donde podemos crear nuestra estructura completa de directorios en la que tendremos nuestros tests dentro, y para lanzarlo es tan sencillo como InSpecSpec, la carpeta donde tengo los tests, y el target, ¿a qué quiero lanzarlo? Ahí, por ejemplo, veis que simplemente es la carpeta de los tests de Nginx, y el target, que es por SSH, como veis, es un local, ¿no? Que tengo. ¿Cómo es la sintaxis de InSpec? Es bastante sencilla para un punto de vista, ¿no? Lo primero que tenemos son los recursos, ¿vale? Los recursos de aquello que vamos a testear. En este caso, he sacado la documentación oficial de InSpec, que es muy buena, y ya tenemos el recurso de servicio, ¿vale? En este caso, ahí veis la sintaxis, comprobamos que el recurso de servicio, en este caso, service name, ¿vale? Por imagen, ok, pone Postgres, está instalado, está enabled, y está corriendo ahora mismo. Los be installed, be enabled, and be running son los matchers, ¿vale? De InSpec, para que os hagáis un poco la sintaxis, pero bastante elegible, ¿vale? Desde un punto de vista de compliance, incluso, tú puedes presentarle esto a alguien de producto y lo va a entender. No hay muchas más dificultades que aquello. Aquí pongo un par de ejemplos más, ¿vale? Por que los veáis. Por ejemplo, como he hablado antes, pues, en este caso, Nginx. Es muy sencillo de entender. Podemos comprobar un recurso diferente, sería el resource port, que comprobamos que esté listening, o, por ejemplo, tenemos allí un archivo en el que podemos comprobar que sea readable, readable. Como he dicho, en muchos casos, si hacéis alguna herramienta como Chef, Puppet o Ansible, quizás no te interese testear eso siempre, pero es algo que se puede estudiar, ¿no? Y uno de los que está muy bien, por ejemplo, del file es que puede incluso comprobar contenido de fichero, ¿vale? O, por ejemplo, allí hay un ejemplo también con comprobar que esté instalado LES con NPE. Sobre los recursos de INSPEC, pues, tiene, creo que son 98, puede ser un 100, pero creo que son 98 exactamente. Entre ellos, pues, para sistema, podéis comprobar servicio, podéis comprobar crontas, puertos. Está muy bien porque también hace parseo específico de archivos de configuración de cierto software, como podría ser Nginx, MySQL, etc. Hace parseo de archivos si no son específicos como XML, JSON y lo que queráis. Y lo mejor de todo esto es que si ninguno de ellos funciona para ti porque es algo complicado, pues, siempre tienes una opción de hacer el recurso command, que va a ejecutar un command en el host y chequeamos el output y los signal code y con eso, pues, la verdad es que con esto podemos testear cualquier rol que se nos ocurra. Ahora pasaríamos a lo que es la parte de los high-level tests. Ya tenemos comprobados las otras dos partes, entonces, aquí vamos a comprobar cómo se integra nuestra infraestructura. Como he hablado antes, mi frontend habla con mi backend o con mi base de datos. Y aquí, Inspect puede volver a ayudarnos. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de código mío en el que le pasamos la variable del dbhost, que es este puerto, que utilice TCP y que se pueda conectar. Esto nos ayuda mucho porque nos deja el estado de la infraestructura en el estado en el que creemos. ¿Qué más hay que testear? Pues, por ejemplo, nosotros estamos completamente integrados con Amazon y trabajamos mucho con ello y yo cuando hago infraestructura como código también hago balanceador de carga, hago security groups, roles de IAM y demás. Esos roles también son testeables, esos recursos de Amazon son testeables, pero Inspect, a día de hoy, están trabajando en ello para todos los clouds, además. No tiene suficiente potencia, mi gusto, para hacerlo. Pues, simplemente, te das una vuelta por GitHub y encontré esta librería de AWSpec en la que podéis testear cualquier tipo de recurso de Amazon. Y la verdad es que están bastante al día. Y la verdad es que yo esto lo considero una de las cosas más interesantes porque podemos comprobar los security groups, otra vez, desde un punto de vista de compliance, esto es maravilloso. Para la gente de seguridad le gusta un montón, es decir, así está la infraestructura. Y, de hecho, AWSpec tiene una herramienta maravillosa que es que te genera los archivos de AWSpec a partir de una infraestructura existente. Puedes generar automáticamente lo que tenéis. Pues, con esto ya tenemos lo que es la pirámide completa, ¿no? Ya tenemos todo lo que es la pirámide de testeo. Hemos testeado que nuestros archivos se han bien definido, que nuestros roles funcionan y que se integran entre nuestros servicios, ¿vale? Pero no queda ahí la cosa, ¿no? Ahora, esto hay que integrarlo con el workflow. Ya sabemos que podemos hacer el testeo de infraestructura. Pero, como equipo de sistemas, ¿no? Pues, vuelvo a hablar de mi experiencia. Nos pasamos la vida ayudando a los equipos de desarrollo a hacer su workflow, su pipeline de CI, ¿no? Y ellos siempre ayudamos a que decimos, mira, pues, te vamos a integrar Jenkins, te vamos a preparar todo para que tu código se testee perfectamente. Eso también lo tenemos que hacer para nuestro código, ¿vale? Mi punto de vista es que tenemos que darnos cuenta que cada vez somos más desarrolladores de software que otra cosa, ¿vale? Aunque mantengamos sistemas. ¿El workflow cómo sería? Pues, localmente, escribes un test que falla, como he explicado antes, va a fallar y debería fallar. Después, escribes el código, lo compruebas localmente y, automáticamente, cuando hagas el merge de la rama, deberías lanzar una integración continua que compruebe que ese código está bien testeado. Después, pasamos y creamos la infraestructura automáticamente y se lanzan los high-level tests que os he explicado antes, que vuelva a ser inspect o lo que sea, como algo del spec y demás. Y, si todo pasa, pues, se despliega en producción que ya podría ser, a lo mejor, enganchar esa infraestructura que está creada a un balanceador de carga, ¿no? Aquí os pongo el ejemplo de cómo lo hacemos en mi empresa actualmente, ¿vale? Voy a ver algún segundito. Perdón. Así es como lo hacemos nosotros, ¿vale? Por ejemplo, nosotros escribimos los tests y, como os he enseñado con Ansible, comprobamos directamente que aquello esté con el AnsibleLint, si está bien escrito o no está escrito el código después. Incluso lo puedes hacer con un pre-commit en HOOT o, perdón, un HOOT pre-commit en Git o lo que queráis. Nosotros directamente lo probamos contra máquinas background locales y si es en Docker contra contenedores, ¿vale? Y después, cuando lo hemos aprobado en nuestras máquinas locales, entonces cuando lo llevamos al proceso de CI y que Jenkins se encargue de probarlo. Cuando Jenkins da el OK, en nuestro caso, creamos la infraestructura en Amazon y una vez está creada, le pasamos otra vez con Inspect los tests de alto nivel, ¿vale? Los que comprobamos la integración y los últimos tests. Y si todo va bien, se despliega la infraestructura. Con esto se puede hacer un Continuous Delivery igual que se hace con Desarrollo, ¿vale? No hay ningún tipo de diferencia. Podemos hacerlo perfectamente, con mucha seguridad además. Una cosa que simplemente quería comentar por encima un poco, ¿vale? No voy a perder mucho tiempo en esto, pero hay frameworks que nos permiten hacer todo este ciclo de vida del software, de nuestro software, bastante cómodo. Hay dos especies que quiero mencionar. El primero es para aquellos que sean Ansible como yo, pues nos permite el testeo de roles, ¿vale? Pero para el resto, y quizás sea el más completo, Kitchen CI es un framework que nos permite integrar cómo funciona lo que es el ciclo de vida del testeo y además se integra totalmente versátil. Lo puedes integrar tanto con Docker, lo puedes integrar con Chef, Puppet, Background, Cloud. Es muy, muy versátil, ¿vale? Y en resumen, ¿vale? Y por no dar la chat con esta parte mucho más, ¿no? Pero lo que yo quiero deciros es que el código hay que testearlo, ¿vale? Hacemos mucho código y hay que testearlo, ¿vale? Y eso, no queremos seguir siendo los ex-admin frikis, como dijo alguien antes, que lo seguimos siendo, pero bueno. Queremos ser aquellos que también hacen software de calidad y eso implica testeo. Antes de pasar a la demo que voy a hacer ahora, en que os voy a enseñar básicamente cómo se crea un perfil de InSpec y cómo se lanza y demás, simplemente hay unos cuantos recursos que he utilizado, por si alguien quiere, después le paso la presentación, pero sobre todo me interesa mucho que ese libro de allí, si os gusta leer libros de infraestructura y demás, es un gran libro, ¿vale? De infraestructuras code de O'Reilly. Y bueno, voy a empezar con la demo. La demo es bastante sencilla. Voy a lanzar un test que falla, voy a cambiar mi playbook, lanzándolo en local contra mi máquina en Bagrand y vamos a comprobar que todo funciona y es bonito. Bueno, no sé cómo lo veis desde detrás. ¿Mejor? Vale. Básicamente, para aquellos que utilizáis Bagrand o los que no, esto es simplemente un Bagrand file en el que he configurado una máquina en la que voy a provisionar con Ansible, ¿vale? Y voy a lanzar el playbook. El playbook no puede ser más sencillo y el playbook lo único que hace, ¿vale? Tiene un rol que es Nginx y lo único que hace es instalar Nginx en la máquina. Esta máquina ya está provisionada porque por cosas de la demo no quería saber si iba a tener internet, si iba a estar todo bien, entonces la máquina ya está provisionada, ¿vale? Pero a esta máquina le pasa una cosa, ¿vale? Si hablo aquí de la consola, veréis, por ejemplo, que si lanzo el comando curl contra mi máquina, pues ahora mismo el servidor de Nginx está instalado, pero no está funcionando. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues sería tan sencillo como añadir un test que compruebe que mi servidor Nginx está funcionando. Para ello, pues para ello lo primero que hacemos es lanzar el comando de Nginx para empezar, el comando de inspect para crear mi profile de test, ¿vale? Y es como enseñado antes. Simplemente inspect init profile y el perfil que básicamente es el directorio donde voy a crear los tests. Ahí veis el output del comando y me ha creado una carpeta, ¿vale? Que la voy a mostrar directamente en Atom. La podéis ver aquí, ¿vale? Se llama Nginx test. Soy capaz de poner el ratón. Y aquí veis la carpeta controls, que es donde se encuentran nuestros tests por defecto. Inspect te crea un test, ¿vale? Muy sencillo, en el que comprueba que el barra TMP esté funcionando, ¿vale? Nosotros vamos a borrar esto. ¿Vale? Y lo vamos a modificar más que borrar. Y lo que vamos a hacer es comprobar que el servicio... Es que la pantalla está ahí. Es complicado, ¿eh? Nginx. Y ahora vamos a comprobar que el servicio Nginx, o en este caso... Ok. Y esto mismo, simplemente vamos a comprobar también que el servicio Nginx... Suelto esto en un momento. Pues el código, como veis, bastante sencillo. Lo único que quiero comprobar es que Nginx esté instalado y además esté funcionando ahora mismo. ¿Vale? Guardo. Y simplemente ahora voy a lanzar los tests, ¿vale? Voy a enfocar este comando un poquito. ¿Vale? Ahí el mismo comando que os he explicado antes. Ahí simplemente les digo que lance los comandos, los tests contra el target Ubuntu que es local, ¿vale? El test falla, ¿vale? Porque Nginx no está funcionando ahora mismo. ¿Vale? Ha funcionado. Ahora simplemente tengo que escribir el código que arregla esto, ¿vale? Así que vuelvo a soltar el micrófono que es más fácil. Para los que no utilizáis Ansible, la sintasía es sencilla. Simplemente le estoy diciendo que el servicio Nginx esté arrancado ahora mismo, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer ahora es comprobar que el link está funcionando y que no tengo ningún error de sintasis, ¿no? Y si lanzo el link, lo primero que me dice es que la sintasis de Ansible no es correcta porque la tarea debería estar llamada, como todas las tareas de Ansible, para que el output sea limpio, ¿no? Eso es tan sencillo como añadir un name arriba. No lo voy a hacer porque es mucho más complicado escribir aquí de lo que parece. Simplemente, ahora mismo, cuando hemos cambiado el playbook, ¿vale? Que sé que va a funcionar. Voy a hacer un provision, ¿vale? Con background que se va a encargar de ejecutar ese playbook contra instancias, ¿vale? Ahora, después de haber hecho esto, podría lanzar otra vez mis tests. Y todo funciona, ¿vale? En resumen, esta es la demo, no quería hacerla mucho más larga. Cualquier cosa, si queréis, pues en el cóctel nos vemos y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.